Bienvenido al canal de CoinAtlantis, el canal de monedas antiguas y raras, no olvides hacer clic en el botón me gusta, y activar la campana de suscripción hasta que recibas todo lo nuevo en nuestro canal. Valor trimestral de 1967 a 1966, ¿cuánto vale hoy en 2024? Los cuartos de 1967 es que no todos tenían marcas de ceca, independientemente de su origen. La Casa de la Moneda hizo esto con las monedas de 25 centavos acuñadas entre 1965 y 1967. Independientemente de esto, la Casa de la Moneda logró producir 1.524.031.848 trimestres de huelga empresarial en 1967, muchos de los cuales han llegado hasta hoy. Los expertos en numismática estiman que todavía existen más de 381 millones de ellos en todos los grados. Se estima que más de 114 millones tienen una calificación de MS-60 o mejor, y casi 23 millones tienen una calificación de MS-65 o superior. Debido a esto, estas monedas pueden costar tan solo 1 dólares por una muestra de MS-60. Necesitas una moneda que sea al menos una MS-67 para obtener más de 100 dólares. Las muestras de MS-68 son las que cuestan más dinero. Se puede vender por hasta 8.813 dólares. La moneda de 1966 es una parte importante de la historia de la Casa de la Moneda de los Estados Unidos, y está etiquetada como moneda de transición porque fue acuñada durante la era de escasez de monedas. También conocido como el cuarto de Washington, antes del cuarto de 1966, la serie de monedas anterior estaba compuesta principalmente de plata, 90%, sin embargo, el cuarto de 1966 comprende 75% de cobre y 25% de níquel. Durante el periodo en que se produjeron las monedas de 1966, la Casa de la Moneda de los Estados Unidos no produjo juegos de prueba. Sin embargo, los conjuntos de pruebas se transpusieron con un conjunto especial nuevo y también aparecieron en los trimestres de 1965 y 1967. Estos conjuntos especiales de casas de moneda fueron la forma en que la Casa de la Moneda abordó la escasez de monedas que asolaba la economía de los Estados Unidos en ese momento. Además de esto, el año 1966 fue el año en que el gobierno estadounidense decidió dejar de producir monedas con marca de Zeka. Como resultado, aunque el conjunto especial de Zeka de las monedas de 1966 se acuñó en San Francisco, no recibieron la marca de Zeka S. Características. Una característica que hace que el conjunto especial de menta sea único es su baja acuñación de 2.261.583, lo que lo hace bastante valioso en el mundo numismático. Esta podría ser la razón por la que desde 1966 hasta hoy, una casa de moneda especial típica del cuarto de Washington de 1966 sigue siendo de 4 dólares. Otra increíble característica única del juego especialmente es que su acabado es bastante similar al del juego Pro-Off. Sin embargo, son menos reflectantes que las monedas Pro-Off y no tienen un aspecto tan pulido como las monedas que no circulan. Sin embargo, la similitud en el parecido todavía los hace parecer únicos. Además de esto, a diferencia de los envases de monedas anteriores que venían en sobres blanquecinos, el juego especial de menta de 1966 venía en una caja azul marino y una carcasa de plástico. La colección especial de la casa de la moneda de 1966 inició una era de nuevos envases para las monedas de los Estados Unidos de América. Por ejemplo, el juego especial de monedas de 25 centavos actualmente tiene una función de cameo que los coleccionistas valoran como una prima. Valor. El valor de las monedas de baja calidad de la huelga especial de 1966 es equivalente a su valor nominal. Esto incluye 1966 trimestres calificados como bueno, muy bueno y extremadamente bueno. Para obtener un valor real para esta moneda, el grado de la moneda debe ser al menos SP64, esto cuesta entre 80 dólares y 100 dólares. Los grados superiores como el SP68 son extremadamente raros y cuestan entre 1050 dólares y 21 mil dólares. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.